Temazo. Ah, sí, mamá, ¿viste que Shakira como canta raro? No sé, vamos a ver. Regresa a la pista luego de ser salvada en la última sentencia por los conductores, o sea... Por nosotros. ¿Vos y yo? Y aquel jurado no se pudo poner de acuerdo. Recordemos ese momento que quedará en la historia del cantando. Hoy en Mujeres del 13 dijo que Marcelo la haya elegido como su favorita, le trajo muchas contras. Así que Marcelo al final, no sé, ¿para qué la elegiste como la favorita? Dijo que es su gran maestro en la televisión, que le permitió mostrar su humor. Su desparpajo y no tener temor a ser ella misma. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué frases! Muy bueno, ¿eh? Ya está también su compañero Nel Valenti. Recibimos en la pista el cantando la showman Esmeralda. ¡Mitres! ¡Vamos, Nel, vamos, Esmeralda! ¡Ah, bueno! ¡Apa, apa! ¡Canta, Esmeralda! Sí. Al 13, 0-13. ¡Qué buen peinado pegó Esmeralda! ¡Qué buen look los dos! ¡Qué buen look los dos! ¡Guau! ¡Fuerado! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Dale, dale! ¡Desquiva! ¡Sí! ¿Y ahora era? ¡Tous les cuars noirs! ¡Sí! ¡Qué bonito esto, eh! ¡El es sin, el 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 el es sin, el es sin, el es sin. Perdón, pará, pará, un segundo, un segundo. ¿Podés volver a cantarlo, pero traducirme lo que dice atrás? Al mismo tiempo. Digamos, decir... Autotraducción, claro, porque nos quedamos afuera nosotros dos. No entiendo qué dice. Sí, eso por onqui, ¿eh? ¿De qué habla esta canción? ¿Podés con el cinturón? Chicos, sígueme. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Vestuario, vestuario, vestuario, vestuario? Uy, no dejalo, ya fue. Muy importante el cinturón. ¿Es muy importante? Para que marquen sin verla. ¿Se te caen los pantalones? No. ¿Queda más lindo? No, no, no. Esmeralda, esmeralda, esmeralda. Ahora va a venir alguien a ponértelo. Ahora te lo voy a ponértelo. Está ajustadito eso, ¿eh? ¿Qué le hizo? Te queda más lindo sin el cinturón. Mirá. ¿Sí? Tiralo, tiralo. Por algo pasan las cosas. Si se cayó, se cayó. Esmeralda, te queda más lindo sin el cinturón. Créeme. Se lo pone igual. Sabe, Nacha, el cinturón es ella, quiere el cinturón. Pero, ¿está segura, Nacha? Es todo un tema. Absolutamente. Ay, no sé qué decir. Moderno, más canchero, más moderno. Pero dicen que no tengo cintura después. Y sí la tengo. Estás perfecta, Mirá. Bueno, sí, vos te vas a sentir más. Lo que quiero decirles ahorita con respecto a lo que dijiste antes, primero, gracias por salvarme. Ya sé que también, obviamente, fui criticada por eso. Pero les agradezco por salvarme. Sentís que te critican todo. Hoy te escuché con Solita que hablaban de eso. Bueno, sí, soy como cadena nacional por todo. Digo, todo es mentira lo que dicen, pero no importa. Yo estoy muy agradecida que me hayan salvado. No recibimos sobres, chicos, con Ángel. Claro, no, no, no. No nos llegó ni un cinturón, nada. No, te puedo mandar un sobresito. Viste que yo, los demás... No, esos son otros, los sobresitos son otros. Sí, nosotros la verdad que somos gente honesta acá. Obvio. No, lo que puedo decir es que de verdad les agradezco que me hayan salvado. Lo digo de todo corazón. Y también me pareció muy interesante lo que sucedió con el jurado. Que no se pusieron de acuerdo. Sí, fue algo que realmente... ¿Te sorprendió? Me pareció interesante que sucediera. Claro. En el bailando nos pasó un par de veces, pero nos pusimos de acuerdo después. Con tal de no darle la decisión al bar, nos pusimos de acuerdo después. Obvio. Eso jamás. Nunca, nunca, nunca. ¿Escucharon esa chica? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. Me la perdí eso. No, 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 no. Qué bueno esto, ¿eh? Igual yo sigo sin entender que dice tu canción la de entrada. Bueno, a ver, tío, pero antes de ir a eso que vamos, quiero decir, que le quiero decir a Marcelo que no dije exactamente eso. ¿Qué dijiste? Quiero decir que Marcelo fue mi maestro en la televisión. Como lo fue Juan Carlos Gené en el teatro Como lo fue Renan Y como lo fue Gerberoff Bueno, te dio Marcelo la gran popularidad Como lo fue Eugenio Zanetti Aristóteles Aristóteles no, yo también Y Kosarinsky Lo digo ahora en el cine Él ha sido para mí mi maestro en la televisión ¿Y por qué te trajo Contras? Ser su favorita No, no sé, pero fue mi maestro Él me dio la oportunidad A mí de sacar Nacha, Moria Les digo a todo el jurado Bueno, a todos Que él me permitió a mí Sacar a mí toda mi alegría Mi humor Cosas que yo tenía realmente Adentro y que no las podía sacar Y que estaban ¿Por qué estás bailando? Vos tenías perfil rebajo No, no tanto por eso Porque yo hacía muchos papeles dramáticos Pero por eso no sabíamos que te gustaba cantar No sabíamos toda esa parte Por lo menos masivamente Los que no te conocían No, pero si era contratada Y muy bien contratada Para Gabriel Conrad Pero yo no dije eso, Peralda Te estoy diciendo otra cosa No, ya sé No sabía popularmente Digo, la gente no sabía que cantabas Que eras divertida Que eras medio loca No, justamente él me convirtió En una persona popular Pero sacando eso Que es lo menos Lo que quiero decir Fue un maestro Decir la palabra maestro Aquí todas estas personas Que son artistas Que están ahí Saben lo que verdaderamente significa Y moleste quien moleste Fue mi maestro Es mi maestro en la televisión Bueno, y es un showman como vos Que no te gusta que te digan showwoman No, no es que no me guste Se dice showman Showman, vos también sos showman Vos sonas showman también Somos showman Vos también Las mujeres son showman Se le llama showman Showman Aunque sean mujeres Él es un showman, por supuesto Showman Y vos sos show En tu perfil ¿Cómo viene este tema de Shakira? Sal, sol Vos la conociste a Shakira, ¿no? Sí, claro ¿Cómo sí? Claro, claro Lo decís como que cualquiera Conoce a Shakira Bueno, yo por ahí Porque conozco la historia Son amigos de la historia Son amigos de los de la Rúa Bueno, sí Sí, claro Mis amigos son mi familia Pero para, ¿compartiste fiestas Cosas físicas con Shakira? ¿Y cómo es Shakira? Ah, eso ¿Cómo es Shakira? Shakira es una persona Muy obsesiva De su trabajo Una persona Que está todo el tiempo Pensando en lo que hace Es muy buena persona ¿Y cómo le dicen en la intimidad? ¿Shack y... ¿Cómo? Shak 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 Shak, pasame la sal ¿Eh? Shak Shak, pasame la sal ¿Cantaba en las fiestas En los asados? Y bueno, en Uruguay Siempre, sí Estábamos entre La casa de ella Y la casa de ellos Que ahora es de Antonio Y la casa nuestra Y la casa de algunos amigos más Y cuando se pelearon Perdiste contacto, ¿no? Sí, claro Pero con, digamos Con... Nosotros cuando yo me separé De mi ex marido Nunca... Nunca hubo separación De amigos, digamos ¿Y Jack? Ah, o sea, siguieron Y te pasó Porque era la época De Shakira Que bailaba mucho Shakira sí Se fue con... Con Piqué Con Piquín Con Piqué No, Piqué Le dije Con Piqué Un amigo dijo un día No, ¿viste que se fue con Piquín? No, Piqué No, porque era la época De Shakira Que bailaba mucho árabe Esmeralda ¿Te tiró algunos pasos? No, no, no No, hay que ser respetuoso No, no, no No, qué sé yo Por ahí Shakira medio Shakira cuando estaba en Uruguay Que era más que nada Cuando yo la veía Descansaba, ¿no? Ah, estaba más relajada Yo también descansaba ¿Y por qué elegiste este tema? ¿Por qué elegiste este tema? Porque me parece Que es un tema Que fluye mucho Que es un tema Que... Que... Sí, que realmente Tiene una potencia Muy grande Y a mí me parece Una artista increíble Shakira Es una hermosa Es una hermosa Verla en vivo Es algo impresionante Ella se vuelve La ves así Y de repente ¡Wow! Es muy sencilla en la vida Es súper simpática Es muy sencilla Y es mucho más bella en la vida ¡Guaca, guaca! Es flaquilla, flaquita Perdón Una pregunta es veranda Si puede ser Dígame Vos que siempre Entrás cantando Esta canción del francés Que te preguntó ¿No tenés ninguna cosa Muy cortita De un monólogo Del chiquito? De las troyanas O del San Martín O de algún drama Que hayas hecho Pero que sea Televisivo Una cosita mínima ¿No te parece? Porque siempre canta Quiero verla Autodramático Un poco de drama Espera que me haces Una cosita mínima